Buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del simposium sobre la figura de Pablo VI. No por ser el último momento va a ser el menos interesante, sino que seguro que el profesor Laboa no nos va a dejar tranquilos a la hora de hablar de Pablo VI y, sobre todo, a la hora de hablar del diálogo, un tema que después de tantos años sigue siendo un tema de actualidad. Pero no me toca a mí presentar a mi amigo Juan Mari Laboa, sino que otros lo van a presentar. Pues vamos a comenzar ya esta sesión. Pues buenas tardes. Como se decía, efectivamente reanudamos la sesión para terminar esta tarde con el simposium y me corresponde a mí presentar a Juan Mari Laboa. Y bastaría con su nombre para presentarlo y es más que sobradamente conocido por todos ustedes. Pero también es verdad que sería descortés, por mi parte, hacerlo así. Ayer por la tarde decía don José Tomás, cuando presentaba a don Fernando, que cuando llegó a Salamanca escuchaba de don Fernando, don Fernando dice, don Fernando ha dicho, y que tuvo un especial interés, un interés mayor, si cabe, por conocer a don Fernando Sebastián. Algo parecido me ocurrió a mí cuando llegué de Valencia aquí, a este colegio mayor, a estudiar mis oposiciones, donde mis compañeros, estudiantes, pues hablaban de… ¿Has leído el último libro de Juan María? Pues no, ni lo conocía. ¿Y has leído al cabo de poco tiempo? ¿Y has leído el libro de…? Y al cabo de poco tiempo porque no hacía más que escribir libros y libros Juan Mari Laboa. Cuando se pasó el tiempo y ciertamente no lo conocí, y cuando ingresé en el Consejo de Estado, donde en aquel lugar ya no había estudiantes, ya no había universitarios, sino que había, pues, prohombres de la transición, la pregunta era la misma. Entre ellos, ¿has leído el libro de Juan Mari Laboa? Pues no, no lo he oído. Y, en fin, ciertamente el interés por Juan Mari fue, como decía ayer don José Tomás, un interés enorme por conocerlo. Juan Mari es profesor y sacerdote, o sacerdote y profesor, de Quipuzcoa, de una familia de cinco hermanos. En algún sitio leí una entrevista en la que destilaba absoluta y profunda admiración hacia sus padres. Decía concretamente, mis padres, por ejemplo, no tuvieron formación doctrinal, nos formaron desde pequeños en la ayuda a los demás. No nos hizo falta ir a la catequesis para saber lo importante que era Cristo. Nuestros padres lo hacían con toda naturalidad. En los años 40, mi padre le nombraron juez de paz en una época muy difícil en el País Vasco. Y no le eligieron ni por formación, ni por autoridad. Lo eligieron por bondad. Juan Mari ha estudiado durante doce años en Roma, principalmente en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde alcanzó, entre otros, su licenciatura en Teología, doctorado en Historia de la Iglesia, pero donde, sobre todo, como a él le gusta decir, cultivó su raíz romana en el sentido más profundo de la palabra. Luego él se licenciaría en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y donde allí desarrolló sus estudios de Historia con decenas de publicaciones, cuyo mero listado cansaría a parte de que son sobradamente conocidas. Ha ejercido su labor pastoral y docente, siendo, entre otras muchas, delegado de la pastoral universitaria, profesor ordinario de Historia de la Iglesia de la Universidad de Comillas, profesor de Derecho Político Español en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, director de la revista Veinte Siglos y así podría seguir diciendo uno y otro de sus méritos del currículum. En definitiva, casi cuarenta años de su vida los ha dedicado a enseñar Historia de la Iglesia, pero sin configurarla, o por lo menos cuando ya sí que empecé a leer sus libros, sin configurarla como una amalgama de datos, de hechos o instituciones, no porque no los conozca, y todos ustedes son testigos de ellos, sino como una historia del amor cristiano, en sus propios términos, como también a Juan Mari Laboa le gusta decir, como un espacio importante de fraternidad, solidaridad y amor por los más frágiles. Ha compaginado la enseñanza con la pastoral universitaria y siempre nos dice a los que nos seguimos considerando jóvenes con esa transparencia y al mismo tiempo sutileza que le caracteriza, que aunque en la vida de la Iglesia podría haber o pueda haber miseria y soberbia, por encima de todo abunda el samaritano y la misericordia. Ha escrito, como ya les he dicho, infinidad de libros sobre la vida de la Iglesia, el monacato, los concilios, los papas, las manifestaciones, instituciones, testigos de la caridad, pero siempre, siempre sobre la base de las raíces cristianas de nuestra historia en cuanto primer paso de evangelización. De todo ello, por lo menos de muchas cosas, podría dar fe personal, pero no es el momento y solo me queda pedir disculpas por haberme explayado y, por supuesto, dar la palabra a Juan María Laboa. Muchas gracias. Aplausos. Qué importante es tener amigos en la vida. Queridos amigos, siento una profunda alegría en participar en este homenaje a Pablo VI. Cuando murió Pío XII, estamos en el 58, los jóvenes estudiantes en Roma, y me imagino que muchos más, teníamos la ilusión de que eligieran a Monseñor Montín, que no era cardenal, y que naturalmente no salió papa. Tuve la suerte de estar, de participar en las cuatro sesiones del concilio, como estudiante de teología, viviendo en el Colegio Español con prácticamente todos los obispos españoles. Fui ordenado al final de la primera sesión, de forma que todo mi sacerdocio coincide con el concilio y posconcilio. Juan XXIII fue el papa que rompió un momento de la historia y Pablo VI fue el que asumió el concilio y lo condujo y lo tradujo. Hoy, en estos dos días, se han dicho muchas cosas sobre él, se ha escrito tanto sobre él. Yo no voy a hablar exactamente de acuerdo con el título Pablo VI, un papa dialogante, porque es un lugar común el hecho de considerar a Pablo VI dialogante a causa de su primera gran encíclica, Ecclesia en Suán, que es una encíclica sobre el diálogo. Y sobre él se ha escrito tanto y se ha hablado tanto. Pero voy a intentar hoy acercarme un poco a la psicología y al talante de Pablo VI. Y cómo con ese talante y desde ese talante actuó, decidió y condujo a la Iglesia. La conferencia se editará y entonces yo voy a dar una parte de la conferencia, porque naturalmente me salió más larga de lo que puedo estar con vosotros o de lo que vosotros podéis aguantarme a mí. Juan Bautista Montini ejerció a lo largo de su vida sacerdotal tres puestos significativos de creciente importancia y responsabilidad en la vida de la Iglesia. Trabajó en la curia romana, fue arzobispo de la diócesis más importante, más grande, con más sacerdotes, con más religiosos, con más actividades de la Iglesia en ese momento y fue pontífice de la Iglesia universal. Sin embargo, no podríamos conocer a Montini exactamente si estudiáramos solo esas tres facetas. Y por eso yo voy a dedicarme de una manera especial a su época con los universitarios. Tal vez porque yo me he dedicado gran parte de mi vida a los universitarios, pero en Montini se ve, claro, el influjo que él tiene sobre ellos y que ellos tienen sobre él. En esa labor creativa de formación de mentes y espíritus, que se prolongará en sus relaciones personales a lo largo de su vida, descubrimos una temprana preocupación educadora de formación de conciencias. Fue muy consciente siempre de la centralidad de la conciencia en el ser humano, ya que es en su interioridad donde se produce el encuentro entre la preocupación por la capacidad y dignidad de todo hombre y su respuesta libre a la llamada de la fe. Porque Montini fue fundamentalmente un sacerdote educador de la fe en su sentido más profundo. Él aportó a los universitarios una relación personal cercana y amistosa, de simbiosis espiritual, tratándoles como amigos con los que intercambiaba experiencias y reflexiones. Dedicó mucho tiempo al trato con los estudiantes. Mi día se reparte en dedicar la mañana a los papeles y las tardes a las charlas. Los jóvenes me ocupan mucho, pero me dan el consuelo de trabajar directamente sobre sus conciencias. Su amor por estos jóvenes le llevaba a escuchar y preguntar, a respetar y sugerir. Uno de sus amigos más cercanos, el oratoriano Carlo Manziana, señaló que Montini disfrutaba con la conversación, con la voluntad de colocarse al mismo nivel del interlocutor, con el fin de suprimir cualquier turbación o alejamiento entre ellos. Él se presentaba en todo momento como sacerdote, amigo y maestro que sugería las razones ideales de la acción, al tiempo que les acompañaba en su vocación propia y en el programa compartido. La vocación propia de esos estudiantes les llevaba a conseguir una cultura religiosa que estuviera al mismo nivel de la cultura profana, de forma que fueran capaces de plantearse cómo podrían abrir la cultura de su tiempo a los valores cristianos y la vida religiosa a la cultura moderna. Y esta va a ser una de las preocupaciones de Montini ya papa. Para conseguirlo, don Juan Bautista practicó en todo momento el diálogo intenso interpersonal, ayudándole su sensibilidad por la cultura contemporánea, sobre todo la francesa. Trataba a los universitarios con cercanía, respetaba su libertad, les presentaba el ideal cristiano, pero les animaba a ser ellos quienes personalmente elaboraran su camino. Nelo Vian, padre de nuestro querido Yalmaría, había tratado muy poco con él cuando se fue a los Estados Unidos para estudiar durante un año un curso de archivística. Desde allí escribió una carta a Montini expresando el deseo de que fuese su director espiritual. Este le contestó enseguida aceptando la propuesta, pero inmediatamente indicó al joven universitario que deseaba señalar desde el inicio que debía sentirse absolutamente libre de suspender en cualquier momento su confianza y de tutelar, como mejor le pareciese, los intereses de su alma sin perder por ello su amistad. Vian se convirtió en su discípulo y amigo hasta el final de su vida. Este absoluto respeto por la conciencia del otro, muy consciente de que era su director espiritual y en qué consistía su labor, es otra de las características claves de Pablo VI en su relación con los sacerdotes y con los laicos con quienes trató Giacomo Papa. Montini fue introvertido, guardaba espontáneamente las distancias, mantenía un silencio interior profundo y no resultó en ningún caso un protagonista indiferente. Los universitarios se sorprendían siempre por su estilo y personalidad que a muchos consiguió cautivar. Los fascistas de Italia en ese momento importantes, gobernantes, desconfiaban de la misma manera que desde el principio los franquistas desconfiaron de él. El padre Gemelli, fundador de la Universidad Católica potente y prepotente, también llegó a atacarle porque no se amoldaba a sus intereses o a sus preocupaciones o a lo que le advertía. Otros universitarios no le siguieron por su claridad y exigencia, de forma que, insisto, no fue nunca indiferente. Mucha gente fue con él, le siguió y le admiró. Mucha gente pensó que no era claro o que en cualquier cosa, en cualquier caso, no correspondía a sus intereses. Tras unos meses de desencuentros, Montini presenta su dimisión como asesor de la Fucci, que era la Acción Católica General de Italia universitaria, porque no le respaldaron ni el cardenal Pizzardo, que le había elegido y era el conciliario de la Fucci, ni el cardenal vicario de Roma. ¿Por qué? Porque estaba recelosos, entre otras razones, porque no le sentían de los suyos. Este es un tema que no hace falta haber estudiado, estudia mucha historia y resulta importante. En nuestras vidas, si no le sientes de los tuyos, o eres un áldama magnánima y con sentido común y lo integras, o eres una persona que solo buscas lo tuyo y solo conoces lo tuyo. Sospechas de él y lo apartas de ti. En una iglesia italiana muy politizada, Montini defendió desde su juventud una neta distinción entre los roles eclesiásticos y los políticos. Y esta actitud le convirtió en sospechoso para muchos cardenales y arzobispos que entonces estaban en la curia romana y tenían una visión preocupada de cómo la iglesia católica en Italia no tenían la fuerza que antes tenían. Y la salida que veían a eso era aliarse con el poder. Cosa que jamás aceptó Montini, tanto por educación familiar como por su misma conciencia. En su vida, en su pensamiento y gobierno, no estuvieran presentes nunca ni el integrismo ni la intolerancia. Motivo de su expulsión de Roma y del rechazo sufrido por parte de quienes mantuvieron en la curia una visión rígidamente doctrinal e intransigente. Montini se sirvió siempre de medios pobres, las cartas, los encuentros personales, las llamadas telefónicas. Pero a través de estos medios construyó una tupida red de amistades que duraron indefinidamente. Poseía una fuerza interior increíble y muy poca presencia exterior buscada. Nunca estuvo, resulta curioso decir esto, a gusto en la curia romana. Nunca se sintió ni príncipe de la iglesia ni prepotente ni una persona que podía dirigir almas y cuerpos y espíritus y bienes. Fue un hombre muy interiorizado, muy respetuoso, muy capaz de distinguir cuál era su función como sacerdote y cuál era la función de los laicos en la vida social. Quisiera recordar en este momento su intento de diálogo con los miembros de las Brigadas Rojas con motivo del secuestro de Aldo Moro, uno de los momentos más fuertes en la vida social italiana, política italiana, religiosa italiana de finales del siglo XX. Maldomoro había sido primer ministro italiano y con el Papa mantenía, y el Papa con él, un afecto profundo. Pablo VI escribió una carta dramática en la que resplandecen al desnudo su sensibilidad y sus sentimientos. Es el amigo que muestra su compromiso, cercanía y tristeza, y su capacidad de buscar y encontrarse con autoridad y humildad con los intolerantes y radicales. Fue capaz de encontrarse con todos, sabiendo perfectamente qué es lo que quería, sabiendo perfectamente dónde estaba el bien y sabiendo, sin embargo, que si quería enseñar a Cristo tenía que tratar incluso con aquellos que lo desconocían o lo maltrataban. No se puede afirmar que durante los primeros años romanos al trabajo en secretaría de Estado Montini estuviese entusiasmado, tanto por motivos de salud como por los mismos temas a los que debía dedicarse. Era ciertamente trabajador concienzudo, claramente no buscaba subir puestos en el escalafón, ni aparentemente se encontraba satisfecho con su dedicación fuera de la labor pastoral directa. Por otra parte, en este ambiente no encontraba relaciones de amistad que le llenasen. La mayoría de los clérigos con quien mantuvo esta hecha relación pertenecían al tiempo de su juventud o a la pastoral universitaria. El trato con sus compañeros o superiores de secretaría era más contenido y formal, y me debo afirmar que mantuvo durante estos años con sus colegas de Curia una actitud circunspecta y poco confiada. En realidad, se dice, y a mí no me convence mucho la afirmación, de que el Papa Pablo VI fue el primer Papa moderno. Lo que sí podemos decir con toda claridad es que Montini no fue nunca clerical, en el sentido no solo peyorativo, sino también descriptivo de la palabra. En 1937, Tardini fue nombrado secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos. Y el cardenal Pacelli y el mismo Tardini pensaron que Montini resultaba el más adecuado para sucederle como sustituto, la tercera puesto importante en la curia romana. Conocía bien las tareas propias del nuevo puesto. Pacelli le estimaba y, además, Montini había establecido óptimas relaciones con el cuerpo diplomático. Roncalli, que es un personaje no marginal en absoluto a la vida de Montini, Montini era entonces embajador en Estambul. Y le escribe a Montini que en el nuevo puesto él sería capaz de allanar divergencias, aclarar y dulcificar situaciones. Qué bonita descripción de la personalidad de Montini en tres palabras. Allanar divergencias, aclarar y dulcificar situaciones. Y con frecuencia esta fue su manera de actuar. En el tema de los sacerdotes obreros, Montini comentó a los representantes de la misión obrera con actitud receptiva que no fue la que se impuso en Roma, que en la situación en la que nos encontramos resulta necesario correr ciertos riesgos con el fin de no reprocharnos, de no haber intentado todo para la salvación del mundo. Qué importante es conocer esto en la vida de Montini. Vamos, hablaremos enseguida de él y de sus actuaciones muchas veces no comprendidas o algunas discutibles. Pero qué importante es pensar que él siempre fue capaz de aceptar los riesgos. No fue conformista en absoluto. Se arriesgó. A veces le costó mucho. Pero siempre ese arriesgo fue en favor de una pastoral directa en un mundo moderno al cual era difícil acercarse. En este mundo vaticano cerrado y no siempre fraterno, Mantini mantuvo su culto a la amistad y al trato con intelectuales no siempre bien juzgados por la curia. Maritain, de Gasperi, de la Torre, Bonomeli, Lapira, Fonfani y tantos otros. Algunos de ellos fueron estudiantes en su época de conciliario y con él mantuvieron relaciones de afecto y de sintonía. Todos manifestaban un talante aperturista en política y en lo social. Montini, Martardini, la historia de Tardini nos contó en algún momento, ayer me parece que el cardenal Sebastián. Tardini y Montini fueron la mano derecha y la izquierda de Pío XII durante muchos años. Llevaron las relaciones exteriores durante muchos años de Pío XII. Eran muy distintos. Se estimaban, pero con cierto reparo. Tardini dijo de Montini, Montini siempre ha sido demasiado partidario de los suyos. Pero creo que resultaría mucho más adecuado afirmar que Montini siempre fue fiel amigo de sus amigos. En este momento quiero expresar mi entrañable sentimiento por la amistad y el afecto mutuo entre Roncalli y Montini. La curia nunca comprendió al primero, y de hecho le hicieron papa sin saber a quién hacían papa. Pero Montini, tan distinto siempre de Roncalli, le respetó y estimó siempre. Cuando pienso en el papa Juan, dijo un día Pablo VI, me acuerdo de un texto que citaba el padre Bevilacqua. Lo había tomado de un libro de Schwarzbart titulado El último justo. Un niño hebreo pregunta a un viejo qué debe hacer el justo. Y el viejo sin vacilar responde, ¿pides al sol que haga algo? Se levanta, se pone, alegra su alma. El papa Juan, dice ya Montini, se levantó, se puso, alegró las almas. Y ese movimiento de amor ha sido irreversible. No ha tenido más que entrar en su estela y seguir su rastro. Esta aceptación de Montini, de Pablo VI, de que lo que ha hecho Juan XXIII es irreversible, va a hacer que él, de sin dudar, convoque de nuevo el concilio y siga fundamentalmente algunas de las grandes líneas del papa bueno, de Juan XXIII. Fue hombre de afectos y fidelidades. A pesar de la amargura con que aceptó su alejamiento, de Roma, Pablo VI mantuvo íntegra su admiración y respeto por Pío XII. Al mostrar el concilio, su deseo de canonizar a Juan XXIII, el papa Montini, con gran disgusto de gran parte de los padres conciliares, el papa Montini decidió introducir conjuntamente las causas de beatificación de ambos los papas. Defendió siempre la actuación de Pío XII en relación con los judíos y abrió el archivo vaticano con el fin de defender más adecuadamente su causa. Sospecho que esta ha sido una de las causas que han influido en su beatificación. Porque, y voy a contar algo de algún caso más, a los que le maltrataron siendo papa, siendo el jefe supremo y con el poder supremo en la iglesia, les trató con cariño, les ayudó y les acompañó. Admira más todavía su comportamiento con los cardenales, obispos y clero en general que intrigaron en su contra, lo calumniaron y consiguieron su alejamiento de Roma, aprovechándose también de la mala salud de Pío XII. No se trató naturalmente de motivos doctrinales ni de comportamientos morales los que les hacían hablar mal de Montini, sino de envidia y estrechez de miras, de distintas visiones políticas y de anacrónicas concepciones de la ubicación de la iglesia en la sociedad. Pues bien, no solo no tuvo rencor ni los marginó, sino que una vez en el supremo poder prolongó sus mandatos y les trató con consideración y generosidad. Y esto que os cuento ahora me llamó la atención desde el primer momento. Durante su pontificado visitó cada verano en Castelgandorzo, donde pasaba el mes de agosto, hasta cuatro días antes de su muerte, el 6 de agosto de 1978, cuatro días antes, visitó la tumba del cardenal Pizardo, que fue el que le maltrató de mala manera, en la parroquia de Castelgandorzo. Y siempre habló bien de él, públicamente, siempre le admiró y le habló bien de él. Todo el mundo sabía quién era el otro, pero quedaba admirado de que este hombre hubiese olvidado o al menos actuase como si no hubiese sucedido nada. Arzobispo de Milán. Fuese un premio o un castigo su nombramiento para la diócesis de Milán, Montini se encontró vigilado tantos por quienes le admiraban como por cuantos le detestaban. Milán resultó una cosa curiosa. Todos sabían que era una cosa llamativa el que le hubiesen mandado a Milán. Milán era una ciudad importante, no era un castigo en el sentido de decirle, vete a Barbastro, con cariño por todos los de Barbastro, naturalmente. Pero su salida de Roma había sido tan rápida, tan sin explicaciones, que todos le estuvieron mirando, tanto los detractores como los favorables, a ver cómo actuaba, cómo reaccionaba. Jamás se quejó. Jamás en público se le escuchó. Escuchó una palabra. Y digo a un público porque hay alguna carta privada que reconocemos en la cual sí explicó su angustia y su desazón. El nuevo arzobispo mantuvo su estilo episcopal de escucha a todos, sin excluir a nadie, con un talante que demostraba su profundo respeto y delicadeza para con toda clase de fieles. Nunca dejó arrastrarse por el ímpetu personalista ni por el intervencionismo clerical. A los dos años de su toma de posesión anunció a la diócesis la celebración de una misión general, a la que invitó a centenares de predicadores, muchos de ellos conocidos por su valentía y claridad de expresión, con una actitud abierta tanto para las personas como para los temas. A Montini le acompañó la acusación de ser filomodernista, que fue una pseudo-herejía de principios de siglo. Como algunos decenios antes acusaron a Roncalli, futuro Juan XXIII, también de haber sido filomodernista. Pero, en realidad, lo que querían de ambos fue preocuparse por que la Iglesia estuviera presente en la vida de los hombres a través de la evangelización. Fijaros en este tema, que es un tema a primera vista chocante, pero importante para conocer su talante. En septiembre de 1958 afirmó que la ortodoxia crea a los alejados y parece que les cierre la integración en el rebaño de Cristo. Sin embargo, en torno al rebaño doctrinal de Cristo continúa, se desenvuelven y se prolongan los caminos del arte pastoral. El buen pastor no se contenta con estar dentro del rebaño, sino que si observa que a su rebaño falta la unidad, toma el camino y dirige la búsqueda. ¿Qué análisis más sutil? Naturalmente, la ortodoxia es la que procuramos todo y es la vida en la Iglesia. Pero es de reconocer que muchos ortodoxos, con la excusa de la ortodoxia, o con la soberbia de la ortodoxia, marginan a quienes consideran ortodoxos, alejan y maltratan. Juan Papa Francisco tiene palabras muy parecidas a estas en alguno de sus documentos. Su carácter y su capacidad integradora se manifestó con frecuencia en momentos importantes de su vida. Señalo este párrafo al final de su intervención en la Semana Nacional de Actualización Pastoral. Esta caridad pastoral es la primera en remover los obstáculos. Desea allanar los caminos. Se muestra siempre dispuesta a conversar, siempre con ánimo vigilante y materno. No mantiene posturas cerradas e impenetrables. Ni vocifera con amenazas o anatemas. Ni muestra una indiferencia autosuficiente que sean capaces de alejarle de un mundo que no comprende y no la quiere. Se trató de un programa que fue también el de su pontificado, consciente de los límites de la presencia de la Iglesia en el mundo, pero también convencido de la necesidad de una actitud pastoral amorosa, abierta, comprometida. La Iglesia se coloca, escribió, en el terreno de la colaboración, de la complementariedad, de la armonía y de la solidaridad. Animó a sacerdotes y jóvenes a trabajar con creatividad y coraje. Aconsejaba a sus sacerdotes a que no utilizaran jamás el sarcasmo, que nunca llegaran a los suyos a enfrentarse con los otros, que nunca atacasen el mal, que denunciaran sus motivos y las consecuencias, pero jamás a las personas implicadas. Nunca dirijamos palabras ofensivas a las almas, porque deseemos salvar las almas. Queremos llevarlas a Cristo y no alejarlas de Él. Consecuente con este talante, en más de una ocasión, cuando dirigía una invitación a los alejados, comenzaba siempre pidiéndoles perdón, como más tarde harán Juan Pablo II y el Papa Francisco. No fue en ningún momento un iluso o un optimista superficial, sino que, por el contrario, demostró conocer bien un mundo en el que su laicidad se convierte a menudo en una laicidad descristianizada. Pero, sin embargo, siempre creyó en la capacidad regeneradora de la caridad. No como contrapunto a esto, pero quiere señalar algo que es importante para conocer una personalidad que a veces desconcierta. Esta actitud suya hay que considerar como una postura sincera de diálogo y acercamiento en la misma persona que tiene una concepción y estructura fuertemente vertical de su autoridad jerárquica. No se hacía como estos modernos de ahora que dicen no, no, yo no le digo a mi hijo que me llame padre, no, soy su amigo, que es su amigo, eres el padre, si no eres padre, alguien será padre. Él era hermano, se acercaba, se rebajaba, pero era consciente de quién era. Enseguida hablaré del tema. A nosotros, españoles, la sutileza de la política italiana durante los años 50 y 60 resulta difícil de digerir. Y más difícil de comprender aún la intromisión de los obispos italianos y de la santa sede en la elaboración política de los católicos, en manera especial de quienes eran de la democracia cristiana. Ahí nos encontramos con grandes nombres de la curia romana, de los obispos, etcétera, que actuaban de esta manera. Montini nunca actuó de esa manera. Montini, como he dicho antes, y hay que insistir, claramente pensó que la Iglesia tenía que ser lo que era para lo que le creó Cristo, formar a los laicos, formar a sus fieles, y sus fieles tomarían en conciencia las decisiones, las consideraciones que ellos creyeran oportunas. Pero la mezcla de lo político con lo religioso lo abominó y luchó para hacerla efectiva. Y esto explica lo que ayer nos contó tan bien y tan claramente el cardenal Sebastián, el que conocía muy bien los obispos españoles, el que conocía muy bien la realidad española, buscó, luchó y consiguió, solo en parte, que la Iglesia española fuera una Iglesia no politizada y no sometida al mundo de la política. Pablo VI y el concilio. Pontificado de Pablo VI resulta complejo y poliédrico, difícil de juzgar. Encontró admiradores incondicionales, adversarios implacables y muchos que, habiéndolo recibido con alegría, quedaron desconcertados en ocasiones puntuales. Considerado por algunos biógrafos como el primer papa moderno, como he dicho, definición siempre desconcertante, fue indudablemente el papa que se preocupó con más atención y esmero por las circunstancias difíciles en las que se movía el hombre contemporáneo. Y a él dedicó alguna de sus páginas más brillantes. Tuvo una antropología cristiana absolutamente clara y precisa. Resultó probablemente uno de los pontificados más apasionantes y dramáticos de la historia, que tuvo que bregar con cambios epocales y con movimientos sísmicos que dieron la impresión de que terminarían por afectar seriamente la organización eclesial. El mundo estaba cambiando aceleradamente y estos cambios afectaban necesariamente a la Iglesia. El papa del concilio se encontró a bocajarro con una Iglesia que afrontaba, con más o menos acierto y voluntad, un mundo cambiante, provocando situaciones inéditas, y a él tocó discernir, decidir y encauzar. Pero mirad bien lo que voy a decir. Juan XXIII fue quien con su personalidad y con la convocatoria del concilio rompió más inercias y ofreció un modo propio de ejercer el ministerio petrino. Él rompe. Entre Pío XII y Juan XXIII hay mil años de distancia, aunque solo haya un mes de distancia. Mil años de distancia. Tal vez Montini, arzobispo de Milán, nunca se hubiera atrevido a convocar un concilio. Tenemos la anécdota real de que cuando se entera en Milán, en su casa, de que Juan XXIII se ha convocado un concilio, llama por teléfono enseguida a su padre espiritual, un hombre extraordinario, y le dice, un concilio, qué avispero vamos a tener en la Iglesia. Este primer movimiento que indica una mentalidad, mucho menos libre en algunos sentidos que la dejó a 23, que confiando en la Previdencia no piensa qué va a pasar, cómo vamos a organizar, etcétera, a las horas cambia de rumbo. Y esa misma noche escribe una carta pastoral a sus sacerdotes y a sus fieles de Milán, explicando cómo el concilio puede ser definitivamente positivo para la Iglesia. Por eso, una vez Papa, tras la experiencia de la primera sesión, no dudó en seguir la trayectoria de su antecesor. Antes de afrontar el tema, preciso tener en cuenta y reflexionar sobre lo que escribe en su diario pocas horas después de su elección. Esto lo considero muy importante en mis reflexiones y en mi acercamiento a Pablo XVI. Os voy a leer dos textos que me parecen claves. Fijaros, escribe el mismo 21 de junio de 1963, al anochecer de su elección como Papa. Ya Papa solo con su secretario en el tercer piso del Palacio Pontificio. Y dice, escribe, El cargo es único, acarrea una gran soledad. Yo era solitario antes, pero ahora mi soledad es total y sobrecogedora. De ahí el aturdimiento, el vértigo, como una estatua sobre un pedestal. Así vivo ahora. Jesús estaba solo en la cruz. Sabemos que expresó su desolación exclamando el oí, el oí. Mi soledad se agravará. No necesito temer. No debo buscar la ayuda externa que me absuelva del deber. Mi deber es planear, decidir, asumir todas las responsabilidades guiando a otros. Incluso cuando eso parece ilógico y quizá absurdo. Y sufrir solo. El consuelo de confiar en otros será una realidad desusada y discreta. Las profundidades del espíritu perduran en mi fuero eterno. Yo y Dios, el coloquio con Dios debe ser pleno e infinito. El segundo texto clave. Al día siguiente de clausurar el concilio. 8 de diciembre del 65. Es decir, 9 de diciembre del 65. Cuatro años después del primer texto. Escribe unos apuntes personales. Deo gracias. Ayer, deo gracias. Nun dimitis. Ahora, un nuevo pedido tras el concilio. No ha terminado nuestro servicio la tentación de la ancianidad reposar. Pero para un siervo, un siervo de Cristo, no existe este reposo. Menos todavía para mí, siervo de los siervos de Dios. Amó hasta el final. Pero ¿dónde las fuerzas? ¿Dónde la claridad de juicio? ¿Dónde la acción justa? Tal vez el Señor me ha llamado y me mantiene en este servicio, no porque tenga actitudes, ni con el fin de que salve a la Iglesia de sus presentes dificultades, sino para que yo sufra algo por la Iglesia y aparezca evidente que es Él, ninguno más, quien la guía y la salva. Son dos textos que revelan dramáticamente la personalidad de Papa Montini y su actuación en momentos claves de su pontificado. El diálogo parte de quien es consciente de la situación en la que se encuentra y del puesto que ocupa. Fue dialogante, sin duda, inmensamente dialogante con toda clase de gente y de instituciones. Pero era absolutamente consciente de la unicidad del puesto que lo ocupaba y de la autoridad que de Dios le venía en esa situación. Este ser humano es muy consciente del cargo que ejerce y de la autoridad que posee. No se trata, obviamente, de soberbia ni de autocomplezancia, sino de una comprensión de su cargo que difícilmente encontramos, no ha encontrado ningún otro pontífice. Yo he escrito la historia de los 264 o 65 pontífices que ha habido. Ninguno tiene unos textos con esta claridad de lo que es, lo que representa y lo que debe padecer y sufrir. Él, desde joven, y esto es importante tener en cuenta, es consciente de su visibilidad y limitaciones. Lo reconoce continuamente a lo largo de su vida. Pero eso no amortigua en ningún caso la defensa firme de sus convicciones y decisiones en su permanente diálogo con las personas y con el mundo. Ya me atrevo a decir en este momento que me parece claro que Pablo VI no gozó del sentido de autoironía tal como lo tuvo Juan XXIII. Juan XXIII es un personaje absolutamente sano en todos los sentidos. En todos los sentidos. Él sabía lo que significaba ser papa, indudablemente. Pero él tenía, digo, entre comillas, se reía de sí mismo. Se tomaba con un cierto humor, consciente de que, siendo quien era, tenía unas limitaciones enormes como todo ser humano. Y eso le dio una tranquilidad en todas sus decisiones que me da la impresión de que Pablo Sinto en algún momento no llegó a tener. Seguramente, este sentido del que llamo autoironía probablemente hubiera mitigado algún momento dramático y algunas actitudes de aficción ante problemas graves, gravísimos de su pontificado. En cualquier caso, conviene tener en cuenta esta concepción del pontificado por parte de Pablo VI cuando repasamos su escucha, acogida y diálogo en y con la Iglesia, en y con el mundo. En su largo y precioso diálogo con Jean Guiton, comenta el papa, el diálogo presupone igualdad, no en la posición, no en la preparación, no en la autoridad o en la edad o en el talento o en el genio, sino en el común amor a la verdad. El diálogo supone igualdad en el común amor a la verdad. La atención a las personas continuó inspirando a Pablo VI un estilo de gobierno señalado por el respeto y la fraternidad. Rechazó siempre las condenas de las personas, no condenó nunca, ni a teólogos, ni a personas, ni a cardenales, ni a sacristanes. Nunca llamó la atención. Habló con ellos, el famoso diálogo con Hans King. Hans King tendría sus razones, etcétera, etcétera. Pero era personalmente absolutamente no aceptable en muchas de sus acciones. Le recibió, habló. Pero siempre tuvo claro cuál era su misión y cuál era su personalidad. Se esforzó por mantener abierto el diálogo. Buscó la comunión vivida con los obispos. Nosotros hablamos ahora, y con razón, de que es intolerable la postura de algunos obispos, sobre todo de algunos obispos. De algunos cardenales, con más razón, porque el cardenal solo es cardenal, porque el papa lo quiere. El obispo ya es obispo toda su vida, porque tiene la consagración. El cardenal, el papa, le puede levantar por la mañana y mientras toma el café con leche, con una galleta, decir, este no es cardenal. Y deja de ser cardenal en ese momento. Este papa, Juan Francisco, tendrá todas las reacciones y antireacciones que está teniendo. Nada comparado con lo que tuvo Pablo VI. Pablo VI, por ejemplo, después de la Humana Evitae, hubo episcopados enteros que escribieron en contra. Obispos que hablaron por su cuenta en contra. Y no le digamos nada, sacerdotes y laicos. Llevó, como nuestro papa actual, que es ejemplar, le hacen las pillerías que le hacen. Si yo fuese papa, cosa que por la edad creo que ya no, no quedaba un cardenal de esos, no en Roma ni en Europa. Este papa sigue haciendo lo que hizo Pablo VI con Pizarro. Sigue recibiéndoles, tratándoles, etcétera, etcétera. Son admirables en eso. Pablo VI es el ejemplo llamativo de esta actitud. Bueno, vamos a saltarnos una serie de cosas que podréis ver con Juan. Creo que se puede afirmar que Pablo VI consideró en todo momento que su responsabilidad única en la comunidad eclesiástica y la profunda conciencia que tuvo de su dignidad, cargo y carisma, se correspondía y conjugaba en todo lo sustancial con la concordia y la solidaridad de los obispos. Él recibió el concilio y él tradujo las palabras y doctrinas del concilio en documentos, en instituciones, etcétera. La colegialidad la vivió Pablo VI de una manera clarísima. La vivió, la practicó y en alguno de sus documentos lo expresó. Pontificado y colegialidad se correspondían y se edificaban mutuamente en la comunidad de los creyentes. Pablo VI deseó siempre dialogar con el universo de las conciencias, ninguna excluida, dice Guitón. Resulta sugestivo tener en cuenta en esta aproximación al diálogo y pensamiento y en la actuación del Papa Montini que los conceptos de cultura y diálogo, evangelización, humanismo y caridad, en su necesaria interrelación, nos muestran cómo el diálogo de la religión con las culturas resultaba indispensable para la evangelización. En el mismo sentido, quiero recordar el importante documento del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Podría hacer un estudio que os grindo y os sugiero para que lo hagáis cada uno, y yo me gustaría hacerlo, y es relacionar anímicamente, en sus expresiones, en su gobierno, Juan XXIII, Pablo VI y Papa Francisco. Tres personalidades muy distintas, tres historias personales muy distintas, tres actuaciones como pontífice con muchos puntos de acuerdo, de semejanza o de identidad. En este sentido, yo quisiera deciros una cosa. Ayer, un amigo me dijo, claro, el tema es, vosotros los que estáis aquí, muchos os conozco, 50 años, 52, etc. No ha existido Pablo VI para vosotros. No ha existido porque tendríais vosotros, cuando murió, a lo mejor 10 años, 12 años, 14 años, no ha existido. La personalidad viva, llamativa, atrayente de Juan Pablo II, no es que oscureciese el anterior, no. Llegó él y la gente quedó prendada, sorprendida, le siguieron. Tuvo un pontificado tan larguísimo, que más que Padre Santo parecía Padre Eterno, que, en realidad, la gente ha quedado con él. No es que el Papa haya, no, 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 ha sido así. Pero este me dijo, sabes, en realidad, Juan XXIII fue el Papa que rompió moldes, que inició una nueva etapa. Juan Pablo II fue ese pontificado absolutamente fascinante, que llamó la atención de la gente y le siguieron en la política, en lo social. Y Pablo VI fue simplemente un intermedio, un Papa de transición. Y le dije lo que os voy a decir a vosotros. Eso indica una falta de conocimiento de la realidad sorprendente. ¿Por qué? ¿Por qué Francisco repite, acude a Pablo VI? ¿Por qué los documentos de Francisco, como nos dijeron ayer, como nos ha dicho hoy el cardenal, arzobispo de Valladolid, repiten y toman ideas de Pablo VI? Pues por una razón muy sencilla. El concilio Vaticano II no hubiese sido el que fue sin Pablo VI. Sin duda, pudo haber acabado, el Espíritu acompaña a su iglesia y seguramente hubiese acabado o hubiese durado 300 años. Este hombre coge el concilio, lo dirige, a veces, según algunos, se entromete algo, pone en comunión muchos obispos, a una la mayoría más progresista, que no era, la minoría integrista estaba muy aunada. El rechazar es muy fácil, saber que se niega, ya saber que se quiere es más difícil. Mientras que la mayoría era, cada uno de su padre y su madre, la mayoría de África no era la misma de Brasil, no era la misma de Europa. Y éste la coordinó a esa mayoría, aunque parezca sorprendente. Y por eso hubo unanimidad en los votos. Pero es que lo más importante de Pablo VI no es que conduzca el concilio, que fue importantísimo. Es que en los diez años siguientes, 65 a 78, en esos diez años o trece años, él traduce el concilio. El concilio da documentos importantes, pero son de ideas, son de doctrinas, son de reflexiones, son de optimismo. Pero es en la vida de la Iglesia cómo funciona. Con un sínodo episcopal, con un nuevo derecho canónico, con un no sé qué, con un no sé cuántos. Pablo VI, en esos trece años, tradujo el concilio a la vida de la Iglesia. Nosotros, en la Iglesia que vivimos, no nos damos cuenta porque no sabemos quién era Pablo VI, ni lo que hizo. Pero si supiéramos, nos daríamos cuenta que en gran parte de la Iglesia actual, empezando por las conferencias episcopales, empezando por los consejos presbiterales, etc., etc., a través de los distintos niveles, es obra de Pablo VI. Por eso, Pablo VI no es un obispo papa de transición. Es uno de los grandes papas de la época contemporánea. Y cada vez será más, porque iremos, volveremos a su enseñanza, si no directamente a través del papa Francisco, como lo está haciendo en muchas ocasiones. Habría que hablar del diálogo con las culturas contemporáneas, que lo podréis leer. ¿Sabéis? Este es un tema precioso y absolutamente sensible para Pablo VI. Pablo VI era, desde el nacimiento, un hombre exquisito. El arte le apasionaba, la cultura en general le apasionaba. Siendo joven, va leyendo los grandes autores europeos, desde Guardini a todos los franceses, etc. Este hombre creará el gran museo de arte contemporáneo en el Vaticano. El turista, como va el masa, uno detrás de otro, a la Sistina, no sabe que existen otras cosas alrededor. Pero hay un museo de arte contemporáneo espléndido que lo crea él. Hay una acción suya absolutamente preciosa y es reúne a pintores, a escultores, a arquitectos, a artistas, reúne en la Capilla Sistina. Imaginaros, el judicio de Michelangelo, el papa hablándoles. Y el papa habla entre lo que dice, dice esto y solo hablo de esto. Entre nosotros y vosotros, entre católicos, entre la Iglesia y vosotros, ha habido una amistad turbada. ¡Qué precioso! Una amistad turbada. ¿Qué quiere decir exactamente una amistad turbada? Pues os voy a contar con un ejemplo que algunos lo conoceréis y los otros lo vais a conocer ahora. En Guipúzcoa, la patrona de Guipúzcoa es la Virgen de Aranzas. Es plenas montañas. Un sitio absolutamente precioso, propio del inicio de los Pirineos. Llevan los franciscanos desde 1400 cuando aparece esa Virgen entre zarzas. Y el pastor que la encuentra le dice, Aranzanzú, tú estás entre zarzas, Aranzasú. En el año 50, ahí en la diócesis de San Sebastián, que nace entonces, sabéis que la diócesis de San Sebastián, la de Bilbao, nace en 1950, separándose de Vitoria, hay un movimiento para hacer una basílica más hermosa para la Virgen de Aranzas. Y en Aranzasú se reúnen el mejor pintor que existía en aquel momento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo de tantas cosas, por desgracia, en esta edad mía, espléndido pintor, el mejor arquitecto que tenemos en ese momento, que era Sain de Oinza, los dos grandes escultores que existían en Europa en ese momento, Chilida y Oteiza, y les piden que hagan esa basílica. Se hace una basílica preciosa, el pintor pinta, Lucio Muñoz, el pintor, que era, como sabéis, uno de los grandes pintores de arte contemporáneo español. Y Oteiza construye para la fachada los doce apóstoles. Son doce personas, son trece apóstoles, que nunca explicó por qué trece, no podía ser la Virgen en la decimotercera, porque la Virgen está allá. Son doce esculturas abiertas en canal. ¿Por qué abiertas en canal? Porque están abiertas a la gracia, según dijo Oteiza. Llegó un obispo, el primer obispo de San Sebastián, a quien yo quiero entrañablemente, porque me ordenó sacerdote, Fonte Andreu, que de arte contemporáneo sabía más bien poco. Venía de Vic, le gustaba mucho el chorizo de Vic, y fue encantador, entrañable, en tantos sentidos. No le gustaba el arte contemporáneo. Y entonces mantuvo durante siete años las esculturas de Oteiza en el prado, detrás de la iglesia, tiradas, porque no permitió que se pusieran. Se convoca al concilio, Tardini pide a los obispos que pidan que querrían que hiciese el concilio, y nuestro buen don Jaime Fonte Andreu le escribe que condene el arte contemporáneo. Que potencia, ¿verdad? Porque tú puedes condenar a una persona el arte contemporáneo que condene el arte contemporáneo. Eso es lo que dice el Papa, no pensando en don Jaime, que no pensaba en él, pero sí en muchas actitudes parecidas en nuestra iglesia. Amistad turbada. Es precioso ese diálogo suyo, esa cercanía suya a la gente en todos los sentidos. Diálogo con otras iglesias y religiones. Y no voy a decir más que el último párrafo que me parece importante. En eso evolucionó el Papa porque tuvo una formación más clásica, conservadora, diríamos, en su relación con los protestantes y luego evolucionó y siendo Papa de manera, a lo largo del concilio, de manera evidente. Pero quiero deciros esto. Me llama la atención en este importante y complicado tema el que Pablo VI en diversas ocasiones fuese más lejos con sus gestos que con sus palabras. Por ejemplo, habló sobre la pobreza, sí, y después de su viaje a Bombay, a Calcuta, más. Pero su gran gesto ¿cuál es? La deposición de la tiara pontificia encima del altar dando a entender que nunca más un Papa la llevaría. Diciendo que eso se vendiera y con el dinero se diese a los pobres. Recordemos su viaje a Jerusalén. rompió expectativas abrazando y besando a Tenágoras. Tenágoras era una gran persona, alto, pero el pequeñito Pablo VI junto a él daba la impresión de que era hermano total de los ortodosos como lo fue y lo demostró. restituyó insignes reliquias como las del apóstol Andrés a Patrás o los huesos de Tito a Creta y de San Marcos a Alejandría. Pero lo más llamativo es que en 1966 reciben la Basílica de San Pablo al arzobispo Ramsey el arzobispo de Canterbury, primado de los anglicanos. Le pide, le dice, pensar una cosa, la Iglesia Católica no acepta la validez de las ordenaciones anglicanas, aunque llevamos años en un stand-by absoluto. Le pide a Ramsey que dé la bendición con él a toda la gente que está allá y tras la bendición recoge su anillo pastoral y le pone en el dedo a Ramsey. Los más conservadores, digamos así, los más clásicos quedaron asombrados, pero ¿cómo le pone a uno que no es obispo, que no es cura siquiera? La capacidad de gestos de Pablo VI que le salían del corazón no era teatrero, de gestos de Pablo VI fue sorprendente y eso hermanó y fraternizó mucho con la gente. Quiero terminar y termino con estas palabras suyas. ¿Soñamos tal vez cuando hablamos de civilización del amor? No, no soñamos. Los ideales si son auténticos, si son humanos, no son sueños, son deberes, especialmente para nosotros cristianos. y en su último encuentro con los jóvenes de acción católica italiana el 20 de mayo de 1978 les animó. Nuestra finalidad consiste en construir la civilización del amor. pero recordad que nadie puede construir un mundo de amor si no es el mismo amor. Podríamos afirmar, para terminar estas palabras, que el pontificado de Pablo VI ha buscado recrear la sociedad que desea sobre la cuádruple base de la confianza, el diálogo, la promoción de la justicia y la paz, es decir, sobre el amor a Dios y a todos sus hijos, nuestros hermanos. Este papa concibió su pontificado como una fatigosa peregrinación en búsqueda de un diálogo fraterno con el mundo entero. La tumba de Adriano VI, Adriano VI, se enteró de que era papa dirigiendo una parte del ejército del emperador en la ciudad de Vitoria, no sé si recordáis. Él era el representante del emperador en España, el virrey de España, estaba en Vitoria con una parte del ejército, iban a atacar a los franceses de Navarra y en ese momento viene un ticio de Roma y le dice santidad os han elegido papa. Tuvo un papado corto, precioso, fue un gran, estamos en tiempo de Lutero, estamos en tiempo de la reforma, tuvo una austeridad fuerte, murió muy pronto, no le hicieron mucho caso en Roma y su secretario le hizo una bellísima sepultura en la iglesia alemana, la iglesia de los alemanes, justo al lado de la plaza Navarra, la plaza más bonita del mundo. Y en ese, en ese, en esa tumba, el secretario escribió esto, que quiero que os recordéis como una, como una idea de reflexión y de análisis de este papa y del mundo. Pro dolor quantum refert in que tempora veloptimi cuiusque virtus inchida. Que si hay alguno que no domina del todo el latín, le traduzco. Por desgracia, incluso la labor del mejor de los hombres está a merced de los tiempos en que vive. Henry de Lubac, siendo ya cardenal, pasó por esta iglesia. Leyó esto y escribió, he pensado en Pablo VI. Muchas gracias. Muchas gracias. Bastaría con decir que es una magistral lección. Muchas gracias. Bueno, y como hemos hecho con todos los ponentes, también para él hay un regalo, que es un busto de Pablo VI, que es una reproducción del busto que hay ahí. Yo creo que es un buen regalo para los que somos tan forojos. No sé si se dice así, tifosi, que dicen en Italia, no de Pablo VI. Gracias. 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 Gracias.